¿Qué pasa con David León? Un bloque de 7.5 de magnitud, el epicentro en Oaxaca, 23 kilómetros al sur de Crucecita, Oaxaca, por Huatulco. Bueno, hasta ahora no nos han reportado daños, nos falta comunicación con Oaxaca, tenemos ya comunicación con otros estados. De todas maneras, todo mundo afuera para estar a salvo ante cualquier réplica, ante cualquier réplica. Vamos a estar informando, vamos a estar informando y mantener la calma. Adiós, adiós, David. Bueno, David, sí, a ver, ¿qué informes tienes? Ningún daño al momento. A ver, repíteme. ¿Tienes información de Oaxaca, Chiapas, Guerrero? La Ciudad de México, la Ciudad de México. Sí, sí. Bueno, Estado de México. Puebla. Morelos. Bueno, bueno, estoy aquí con el general, con el almirante y con Alfonso Durazo. Cualquier cosa nos informas. Aquí estamos en Palacio. Estamos, son exactamente las 11 de la mañana. Sigue, se confirma que fue de 7.5 la magnitud. El mayor, el año pasado fue, no te escuché al final, el mayor del año pasado, 6.5, ahora fue 7.5. Afortunadamente, no tenemos daños. De todas maneras, vamos a seguir llamando a que se actúe con precaución por réplicas y que nos cuidemos todos sin angustiarnos, sin la desesperación. Un abrazo, un abrazo, nos vemos la vida. Adiós.